La vida viste de celeste o blanco La vida viste de celeste o blanco Espera bien pertrechada Día a día sin desmayos Con la ciencia y la esperanza Y es paciente la paciencia Y es paciencia la rutina La rutina con batalla La batalla sin fatigas Nunca más justo y preciso El valor de una palabra Un gesto, una sonrisa Una actitud solidaria Porque aquí nadie se entrega Se dice sin proclamarlo Y no se dejará en su intento La vida en celeste o blanco Porque aquí nadie se entrega Se dice sin proclamarlo Y no se dejará en su intento La vida en celeste o blanco La vida en celeste o blanco La vida en celeste o blanco Espera bien pertrechada La vida en celeste o blanco La vida en celeste o blanco Espera bien pertrechada Día a día sin desmayos Con la ciencia y la esperanza Y viene amparando alientos De tantos desamparados La fe que es la necesaria En una y en otras manos Donde la ciencia no alcanza Hay una luz disponible No cuentan los que la vieron Y nada hará que la olvide Por este tiempo en pandemia Y en esta estación de paso Pero hasta el último aliento La vida en celeste o blanco Por este tiempo en pandemia Y en esta estación de paso Pero hasta el último aliento La vida en celeste o blanco 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 Gracias por ver el video.